Mediante este comunicado de prensa, el comando de la 5ª Brigada adscrita a la 2ª División confirmó la muerte de un suboficial en combates con el ELN en zona rural de la población de Cimiti, sur de Bolívar. El uniformado fue sacado de la zona y trasladado en helicóptero hasta un centro asistencial, pero por la gravedad de las heridas falleció. Este hecho se presentó en horas de la mañana cuando los uniformados del batallón Proser Manuel Rodrigo Torices sostuvieron combates con presuntos subversivos del ELN. El Ejército lamentó la muerte del suboficial y confirmó que a esta hora, a la zona donde se presentaron los hechos, retornó la tranquilidad. También los uniformados confirmaron que continuarán con las operaciones para poder dar con la captura de los cabecillas del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, que delinque en el sur de Bolívar.